Allá va, allá va, allá va, allá va Palomita, ¿qué haces? Ay, para de esa ventana, palomita, ¿qué haces? Ay, para de esa ventana, ¿qué esperas? Tú a mí, paloma, que venga, por las mañanas, ¿qué esperas? Tú a mí, paloma, que venga, por las mañanas, da la vuelta y vámonos Palomita, ¿qué haces? Ay, para de ese hormiguero, palomita, ¿qué haces? Ay, para de ese hormiguero, pepena, pepena, dos piedecitas para la, para el año venidero, pepena, pepena, dos piedecitas para la, para el año venidero, da la vuelta y vámonos La paloma y el palomo se fueron a mí, se hundía la paloma, y el palomo se fueron a mí, se hundía la paloma La paloma reza y reza y el palomo, el palomo se reía, la paloma reza y reza y el palomo, el palomo se reía, da la vuelta y vámonos La paloma y el palomo se fueron a presentar La paloma y el palomo se fueron a presentar como eran Primos hermanos no se pudieron casar como eran Primos hermanos no se pudieron casar a la puerta y vamos hoy Una paloma y el palomo en su dorado, un pico abría su dorado Un pico abría una paloma y el palomo en todo ti Sé que me hablaba pero yo no le entendí en todo ti Sé que me hablaba pero yo no le entendí en la puerta y vamos hoy No le entendí en todo ti Ay que bonito es estar junto de lo que uno quiere, junto de lo que uno quiere Ay que bonito es estar Hay un beso si hay lugar y un abrazo si se puede Visitarlo a maliciar como aquel que nada debe Ahora acabo de llegar del Aguadulco de bailar este jarabe moreliano Como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los llanos Ahora acabo de llegar del Aguadulco de bailar este jarabe moreliano Como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los maquillos Guau, guau, guau Sácale lumbre compañero Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Allá va Y se la llevó Vámonos Vámonos Ahora acabo de llegar del Aguadulco de bailar este jarabe moreliano Como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los llanos Ahora acabo de llegar del Aguadulco de bailar este jarabe tamatío Como dicen que lo cantan y lo bailan las mujeres bailadoras de los maquillos Guau 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 Cúpido como traidor, quitarme la vida trata, quitarme la vida trata, cúpido como traidor. Yo le pido por favor, que la espada sea de plata para morir, que de amor, en los brazos de mi chiata. Ay Cúpido, 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 ay Cúpido, Cúpido chiquito, que me muero, me muero Cúpido, dame la mano hermanito. Ay Cúpido, 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 ay Cúpido, Cúpido tirano, que me muero, me muero Cúpido, Cúpido dame la mano. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera tamales de ratón. Amada Margarita, mujer de Don Simón, quería que yo comiera tamales de ratón. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás, ay qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Adiós! 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 Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el mal pago que me das. Si quieres, si quieres, si quieres, si no, tú me dirás, ay qué bonito baila la mujer de Nicolás. ¡Adiós! 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 Amada Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando solo a Nicolás, me ha levantado Amada Margarita, vámonos a pasear, yo no me mando solo a Nicolás, me ha levantado Colás, colás, colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el malpago que me das Si quieres, si puedes, si no, tú te dirás, ay qué bonito baila la mujer de Nicolás Yo tenía mi cascabel como una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada Para que juegue con él, allá por la madrugada Ay como resuena y suena Ay como resuena y suena, resuena y va resumando, resuena y va resumando Mi cascabel en la arena Y se la está llevando Y se la llevó Y se la llevó Y se la llevó Ay, mamacita, hasta parece que me estoy casando Bonito tu cascabel, mírame a quién te lo dio Mírame a quién te lo dio, bonito tu cascabel A mí no me lo dio nadie, a mí no me lo dio nadie Mi dinero me costó, el que quiera cascabel Quiero un hombre como yo Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Resumbando, resumbando mi cascabel En la arena En la arena Dicen que el coco es muy bueno quizá Tú en especia fina guisa, tú en especia fina guisa Que el coco es muy bueno pero... Yo digo que no, que es más, buena la gallina que es más, buena la gallina pero... Yo digo que no, coco Te quise rendido, te adoré constante Huelen pajarillos, huelen vigilantes Si la piedra es dura, tú eres un diamante Donde no ha podido, mi amor ablandarse Si te hago un cariño, me haces un desprecio Luego vas diciendo, que mi amor es necio coco A zapatear, jarocho Echele, simfonía, gafica Los barcos están parados porque no les sople el sur Porque no les sople el sur, los barcos están parados Ahora no verán lo que a mí me pasa con cuatro muchachas que van a mi casa Pues una me besa, la otra me abraza, la otra me pone la mano en el seno La otra me dice, eso sí está bueno, Coco ¡Vas a patear, Jerocho! Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo Para cantar el jarabe, para eso me pinto yo Para rezar el rosario, mi hermano el que se murió Ese será santulario, lo picaron como yo Para rezar el rosario Cojo yo de Lima, cojo yo de Lima, rama de laurel Como quieres China, como quieres China que te venga a ver Si salgo de guardia, si salgo de guardia voy para el cuartel Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si solo de encima, si solo de encima son de cuero viejo Que por donde quiera, que por donde quiera se me ven pellejos Si salgo a bailar, si salgo a bailar hago mucho ruido Y aparezco río, y aparezco río de esos muy crecidos Es el de Veracruz, compadre O yo no más me acuerdo Es el de Veracruz, compadre Esa guitarrita, mi hermano Ven y se ha rendido Ven y se ha rendido Te adoré constante, vuelen pajarillos Vuelen pajarillos, vuelen vigilantes Si la piedra es dura Si la piedra es dura Tú eres un diamante Donde no ha podido Donde no ha podido Mi amor, ablandarte Si te hago un cariño Si te hago un cariño Me haces un desprecio Luego vas diciendo ¡Qué cosa! Luego vas diciendo Que mi amor es desilor